Música Se llevó a cabo en la Universidad Santiago de Cali el desayuno empresarial, que contó con la participación de más de 50 representantes de las empresas de la región, quienes compartieron un delicioso desayuno y al mismo tiempo pudieron conocer y entablar alianzas entre la academia y el sector empresario, lo que permitirá continuar abriendo puertas al estudiantado santiaguino. Pues es bien importante conocer las actividades que están haciendo las instituciones educativas en nuestra región. La verdad, llegamos aquí por el concepto de estudiantes en práctica, que ha sido muy valioso para nuestras organizaciones y con este concepto comenzamos a ver otras cantidades de fortalezas que tiene la institución educativa para presentarnos a los empresarios. Este evento, organizado por las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y la de Comunicación y Publicidad, acogió reconocidas empresas como Colmundo Radio, Cartonera Nacional, Canal de Televisión Telepacífico, Banco Avevillas, Dirección Nacional de Impuestos DIAN, entre otras, las cuales le siguen apostando al excelente nivel académico y profesional del estudiante y egresado santiaguino. Considero que la importancia es total. Primero porque son los empresarios los que nos van a decir si el trabajo que estamos haciendo en la formación de nuevos comunicadores y publicistas está bien hecho. Bueno, primero responder a la dinámica de extensión y la parte de la relación universidad-empresa. De que los empresarios sepan de que es una facultad abierta a los procesos de emprendimiento y a los procesos de relación con la empresa, de que todo este capital humano que existe en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales puede fortalecer también su entorno organizacional. Como parte de este evento, los empresarios, estudiantes asistentes y distintos decanos tuvieron la oportunidad de escuchar la charla que se dictó sobre las aplicaciones efectivas del Internet en el Mercadeo, dictada por el conferencista Edwin Jiménez, director de proyectos de la empresa Chat Power Center. Pues vamos a hablar del Internet Marketing, de la aplicación efectiva del Internet Marketing. Es que tenemos pensado tratar de cambiar el concepto en que la gente ve una página web. No debe ser tanto una representación en la red de tu empresa, sino más bien debe ser casi como una extensión de tu empresa, debe ser rentable. La finalidad de cada empresa es el lucro y su crecimiento en el mismo. Las Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y la de Comunicación y Publicidad agradecen la participación de los empresarios que a través de estos espacios permiten la unión Academia-Empresa.